Hoy compartimos un verso de Pedro Aznar titulado Contraluz. Dice así, No veas a contraluz, donde tu idealización te hace ver sombras recortadas. No veas a contraluz, donde la necesidad es un reflejo, un espejo atrás del cual no hay nada. Quien te pone a remar contra corriente, no siente lo que sientes, no piensa como piensas, no ve lo que ves. No veas a contraluz, no te engañes, otra vez. No veas a contraluz, que el anhelo resplandor, que lleva a ver la realidad sesgada, No veas a contraluz, que el amor se distorsiona, y tu ojo inventará las zonas desdibujadas. Cuando mi corazón anda sin dueño, los ojos no ven personas, sino sueños. No veas a contraluz, que el amor se distorsiona, y tu ojo inventará las zonas desdibujas, ojo inventará las zonas desdibujadas. Gracias.